Hola que tal amigos hoy estamos aquí en las joyas y aquí en el vídeo anterior entregamos una ayuda aquí de Mario y Ana verdad y en este vídeo pues vamos a hacer la entrega de Tomás Salios, él se encuentra allá en Red Island y él hizo una gran donación aquí con la familia de Jose y Juana y aquí vemos aquí sacando los productos y los niños bien felices aquí viendo todo dice que les gusta de todo un poco les gusta de todo aquí andan muy contentos y acá abajo ya que ya que abuelo le haces jabón ya que abuelo le haces jabón le haces jabón le decimos todos nosotros aquí jajaja cabal ay ay se me fue la tuya quiere cabar cablo quiere ver quiere ver dice veamos esto es una caja entera miren es una caja entera de jabón con ajalo no ahí se echaron no le echaron sí porque lo compramos en la tienda aquí podemos ver este detergente jabón jabón escambola cloro jabón para bañarse para bañarse huele rica le da bastante lo que es jabón y a ven 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 bueno amigos pues muchísimas gracias tomás por esta ayuda aquí lo estamos repartiendo ya aquí vemos aquí aquí tenemos más cereales para los niños ya puede usarse arroz aquí tenemos dos cajas de cajones de huevos ah sí aquí vienen dos cajas de huevos frijoles frijolitos acá hay diez libres de frijoles ajá frijol sal y los que conozcan esto también eso daban en la escuela antes así es bueno acá viene también un producto de higiene acá viene jabón aquí le voy a echarlo aquí viene bastante sí viene tres tiros de jabón también una bolsa de detergente viene coloro también jabón para lavar sus brazos y jabón para bañar ahí está los niños se ven felices y también a chá viene que son panes chico pan son veinte que tal de panes chico pan entonces esto es lo que traemos verdad de estallar este maíz sabemos que el maíz ha subido mucho todos los huevos tuvieron los huevos también antes está un poco bajo que ahora ajá ya se vieron pero aquí los cogemos es que el amigo Tomás nos envió una gran cantidad también ¿no? muchachos sí así es bueno pues para los que no vieron el video anterior y no saben por qué motivo estamos aquí verdad pues este un pequeño resumen aquí Cristi ajá así es bueno los que no saben la situación de don José pues él se encuentra enfermo desde hace ya mucho tiempo más del año ¿verdad? ya que pues él ha luchado contra esta enfermedad pero lamentablemente de que la enfermedad se ha sido avanzado ya en estos tiempos y pues ahora que nos alegra ver que él ya se encuentra un poco mejor porque está tomando medicamentos de naturales y pues la situación de él es que tiene gastritis nerviosa y tiene una bacteria que es el licobacter y pues otras enfermedades ¿verdad? pero acá agradecemos bastante a Tomás sí y por su enfermedad él ya no puede no puede trabajar ya solo está así como podemos ver ahí dice que se siente muy débil a veces cuando come dice que no se le pasa la comida o sea que no tiene ganas de comer y no tiene antojos y eso es lo que tiene pues imagino que se le bendita mucho uno sin comer imagino entonces eso es lo que eso es lo que vimos en el video el primer video que hicimos aquí por eso que tocó el corazón de Tomás Valios por eso que les envió esto ¿verdad? y aquí está vemos los niños bien felices ¿no? como la primera vez que llegamos los niños estaban tristes también pero ahora nos alegra ver que están felices y eso es lo que queremos nosotros así es ya que pues ya que ellos están chiquititos todavía aún no pueden trabajar ellos no saben la situación que están pasando los padres ¿verdad? ya que pues ellos muy contentos y pues no saben si hay comida o no hay pero acá los vemos muy contentos ¿cómo se llama el más grande Espin? Espin la primera vez que nosotros venimos él estaba llorando también porque dice que le afecta mucho también que su papá no trabaje a veces se pregunta dice que por qué mi papá no trabaja y como le explican que él está enfermo entonces él se pone triste también pero ahorita ya ahorita ya lo vemos bien feliz bueno entonces aquí vamos a ver cuánto se usó aquí en estos productos ¿verdad? bueno lo que se gastó en total de los productos fue una cantidad de 935 quetzales también le vamos a dejar un poco efectivo ya que pues él le ha mandado la cantidad de 1152 entonces acá le voy a entregar a don José o a don Juan ¿qué me dice? bueno don José aquí se entrega 935 quetzales y y con la jorresta puak ya que náxigüé 100 200 210 215 16 17 chuntirán 1152 chuntirán 1152 todo rufes puak bueno acá ya ahí se entrega lo efectivo acá le voy a dejar algunas palabras a don José de Tomás ralios El Tumaas es un servicio de buscas. SeAttra el Tumao. El Tumao es un servicio de cartas para que la bola sea vivo. En este momento lo ponemos con una cámara a posar un lavoro. Segur que no hay mucho gusto, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.